Gracias por continuar con nosotros esta mañana en Despierta América y bueno, como todos saben, aquí en Despierta América nos encanta celebrar el talento latino y la siguiente historia habla precisamente de uno de los nuestros. Me encanta hablar de los nuestros, así es, es una historia sin duda que nos va a inspirar a todos, así que vamos contigo, Andrea, que estás allá en California. Así es, chicos, hoy me encuentro desde la Plaza Olvera en la ciudad de Los Ángeles y les traigo la historia de un joven diseñador venezolano que cambió su destino para siempre. Empezó como conductor de Uber y hoy en día está vistiendo a grandes celebridades de Hollywood. ¿Quieren ver cómo logró el sueño americano? ¡Ojo con esto! Este joven venezolano de 30 años dejó a un lado sus carreras como ingeniero y geólogo en su natal Venezuela con el fin de emigrar a la ciudad de Los Ángeles para lograr cumplir su sueño americano de convertirse en un diseñador de modas. Sin ahorros ni recursos y sin techo donde dormir, Usama Ishtay trabajó como conductor de Uber y bartender para lograr su objetivo. Cuando llegué a este país, llegué con el plan de estudiar en una universidad como cualquier persona con un sueño, pero la realidad comenzó a enseñarme otro perfil y no pude estudiar. Comencé a trabajar de Uber y poco a poco compré mis libros de patrones, comencé a estudiarlos desde lo más básico y poco a poco la práctica hace el maestro y comencé a desarrollar habilidades que me han llevado poco a poco a crear las cosas que ya he hecho. En el 2016 comenzó como pasante para la Semana de la Moda en Los Ángeles y cinco meses después tuvo la oportunidad de diseñar un vestido que usó la rapera Eve que cambió su destino para siempre. ¿Cuál es el vestido que más ha marcado tu carrera? Bueno, definitivamente Eve. El vestido azul trenzado tenía 968 ojales en todo el cuerpo, tenía aperturas en la cintura, en las caderas, era sirena. Se me dio la oportunidad a través de un productor que me contactó para vestir una celebridad y donar un vestido para una causa. Y la causa era Autism Speaks, para los niños autistas. Entonces decidí agarrar una de las celebridades y donar el vestido para una buena causa. Y creo que de una u otra manera en esta vida para poder recibir tienes que también dar. Desde que vestía la rapera Eve, las puertas de esta, no solamente de esta ciudad, del mundo de la moda se me abrieron. Inmediatamente después logró crear diseños para grandes artistas como Roselyn Sánchez, Fanny Lu, Olga Tañón, Chiquinquira Delgado, la cantante de música country Carrie Underwood y la modelo Tyra Banks. Demostrando que en tan solo dos años ha logrado grandes pasos en su carrera. Pero todo no fue color de rosa para Usama. ¿Cuál ha sido ese fracaso que te ha hecho cambiar un poquito ya sea la manera en que trabajas o la manera de pensar de ciertas circunstancias que te trae la vida? Tener la oportunidad de vestir a Nicki Minaj y poder hacer la prenda y que a última hora por cuestiones artísticas se cambió la producción de la presentación y querían la misma prenda pero en jeans. Cosa que pude hacer pero la tuve que hacerlo como en ocho horas y la prenda nunca le quedó. Sentí un fracaso como artista, como profesional enorme que a través del tiempo luego de eso pude aprender que lo que es para ti llega y lo que no simplemente no se da. No tienes que tomarte lo personal, tienes que seguirlo intentando, no puedes parar en el primer fracaso. Fracaso sería parar. Los obstáculos que ha enfrentado en la competitiva industria de la moda no han detenido Usama para continuar cumpliendo sus sueños. Este año continuará vistiendo importantes artistas demostrando que el trabajo y la pasión han sido el mayor motor de sus éxitos. ¿Quién es ese artista que te encantaría vestir? Quiero vestir a Jennifer Lopez, quiero vestir a Beyonce. Bueno, entre las modelos me encantaría a Kendall Jenner, es como un sueño. Bueno, Gigi Hadid, muchas otras, pero principalmente puedo decir Yelo, partes latinas. Usama es ejemplo de que todo lo que queremos lograr lo podemos hacer con dedicación y trabajo sin importar la edad. Él espera poder presentarse en las reconocidas pasarelas del país y también pronto abrir su primera boutique aquí en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Andrea. Bueno, yo creo que sí viene ese sueño, ese sueño de vestir a Kendall, por ejemplo, yo creo que sí viene. Sí, bueno, tú tienes sus complicaciones, el inicio, por supuesto, de su carrera. Ya después, aunque estás en el auge de tu carrera, ¿viste? Todavía tienes tus complicaciones y tienes que seguir adelante, aunque tú te sientes que estás en los cuernos de la luna, que te está yendo muy bien. Sigue habiendo complicaciones, no importa en el nivel que estés. Siempre habrá complicaciones y adversidades y las vas superando. Es lo bello de la vida. Siempre tenemos un margen para seguir creciendo. Por supuesto, pero si no, imagínate qué aburrida. Exacto. Bueno, gracias, mi querida Andrea. Ahora vamos con más de Despierta América y algo que a usted también ha la oportunidad de seguir creciendo. Ya verá por qué. Gracias.